Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con el archivo histórico de la Iglesia San Juan Bautista, no solamente con la parte documental, sino también con la parte de elementos rituales. Estamos haciendo una clasificación de algunos objetos de culto y algunos ropajes rituales que los sacerdotes usaron en su momento, que ya no se usan, por el cambio justamente del ritual y demás. Y vamos a, a partir del 15, hacer la apertura de una muestra de objetos rituales de la Iglesia San Juan Bautista. Lo vamos a hacer también aquí en el Museo Antropológico. Es decir, vamos a hacer una selección de elementos, repito, rituales, de objetos que se usaban en celebraciones religiosas, libros históricos de la Iglesia, planos, fotografías y demás. Y vamos a hacer una muestra que va a durar nueve días, que es lo que dura la celebración de la novena, por ejemplo. Y eso la hacemos, es la primera vez que la Iglesia San Juan Bautista va a exponer sus objetos históricos, ¿no? Exactamente, que se está trabajando en conjunto, ¿no? Y después tenemos, eso es 15, el 18, el lunes 18, bueno, ese mismo viernes 15, perdón, nosotros tenemos la apertura de esa muestra y al mismo tiempo tenemos un concierto también de cámara que se va a hacer en la Iglesia San Juan Bautista, ahí mismo en la Iglesia San Juan Bautista, ¿no? Y a partir del 17 tenemos, eso en todo caso lo pasamos después bien en la agenda, una seguidilla de charlas sobre cómo se festejaba San Juan antes, hasta la década del 80, por ejemplo. Vamos a hacer talleres para enseñar a hacer las luminarias con la participación de Betty Galarza, por ejemplo. Vamos a habilitar una sala también ahí en el Centro Cultural para una conferencia que voy a dar yo acerca del origen de la fiesta de San Juan desde sus tiempos pre-cristianos hasta la actualidad en comparación a otras festividades a lo largo del mundo en este tiempo de los cultos, por decirlo así, al sol y al fuego, ¿no? Y cómo se entiende esto del solsticio, ello, el equinopsio, dependiendo del hemisferio, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la celebración de San Juan el Bautista, ¿no? Exactamente hay un proceso de mestización entre los cultos pre-cristianos, celtas, y luego el proceso de advenimiento del cristianismo, que es lo que convierte a San Juan en lo que es hoy, ¿no? Pero con todos los elementos que son justamente del pasado pre-cristiano, como la utilización del fuego y demás. Eso lo tenemos pensado hasta el preludio del 23, del sábado 23, donde obviamente participamos con la biblioteca y el Instituto de Formación Docente, con el Toro Candil y la Constitución de las Luminarias a lo largo de toda la calle Buenos Aires, ¿no? Muchísimas actividades y obviamente la feria del libro, que nos está implicando mucho tiempo. Ya tenemos las entradas del show de Patricia Sosa a la venta. Cuestan 100 pesos, como ya he comentado, que son todas las anticipadas. Así que es un precio súper popular para que toda la familia pueda parpar el 17 de agosto, ¿no? Y obviamente que tenemos otras muchas actividades, pero obviamente estamos preparando el Congreso de Cultura Popular, Lenguajes y Folclore, en conjunto con el Instituto también. El Instituto nos convoca a nosotros para coorganizar este evento. Eso es en el 1 de octubre, o sea que estamos con muchísimas actividades en ese sentido. Pero por lo pronto, hoy a las 20 horas, el concierto aquí en el Museo Antropolo.